Capos, ¿no se les hace muy extraño que se haya filtrado el empaque de los Wallahs sorpresa? Pero por ningún lado venga de qué se va a tratar la nueva promoción, o sea, ningún nombre, ningún logotipo. ¿Será acaso que se trate de Mascotas Número 2? En este video lo vamos a estar descifrando. Quédate a ver este video. Miren, la verdad sí está súper extraño que el nuevo empaque no tenga el nombre por ningún lado, pero fíjense que no se me hace tan raro porque Wallahs sorpresa también está tomando sus precauciones desde que las leyes mexicanas hicieron temblar a la empresa con sus panecillos, que eran así como el Kinder Delice, que de hecho por un momento muchos de nosotros nos asustamos porque decían que estaban mintiendo en el etiquetado y dijimos ¡Chin Tebas! Ya le cargó el payaso a Wallahs sorpresa, pero afortunadamente simplemente se trataban de los panecillos, las copias de los Kinder Delice, pero algo muy interesante es de que a partir de ahí como que empezaron a ser más discretos con sus diseños. Un claro ejemplo son los Wallahs sorpresa de Pokémon, porque si los vemos a detalle por ningún lado, al menos a primera vista, a primera instancia, vemos el logo de Pokémon. De hecho lo tenemos que rebuscar bastante para en un lateral de la bolsa, ahí simplemente se encuentra el logotipo, de hecho bastante escondido, como que fue por etapas, ¿no? Antes aparecía hasta mero enfrente, en una esquinita, luego en un lateral, y ahora no tenemos el logo por ningún lado. De hecho esto me pone a pensar que en las próximas promociones aún va a ser más complicado poder descifrar de qué promoción se va a tratar, porque pues ahorita más o menos nos dábamos una idea que podría ser, gracias a Buffet Game, por una promoción de Funky Punky, o por el empaque que se parece muchísimo a los promocionales de Final Fantasy, de hecho al videojuego está idéntico los empaques, podría ser. Coméntame tú en la parte de abajito, qué próxima promoción crees que vaya a ganar, o crees que vaya a salir, de hecho ya está en producción, es lo más loco del caso, en alguna parte del mundo se están fabricando los juguetes, así como estuvimos viendo en el video que nos compartió nuestro buen amigo Spanky, que ya estaba en fabricación, lo que parece ser como los Toy, las nuevas versiones de Toy, de los Funky Punky, pero se ve bastante borroso, así que no sabemos a ciencia cierta de qué promoción se tratara, aunque también algunos están diciendo que se parece muchísimo a Golden Freddy, y se podría tratar de una figura bastante exclusiva, que va a salir próximamente en los Voilá Sorpresa, algo así como estuvimos viendo en los Voilá de Among Us, que estaba saliendo el impostor, que era muy complicado de que nos saliera, ahora imagínense lo mismo, pero con el Golden Freddy, podría ser, yo pongo las cartas ahí sobre la mesa, pero sí está bastante alocado que el empaque se parece muchísimo, a que sí podría tratarse de Fine Arts as Freddy's, pero es bastante alocado, porque eso me pone a pensar, o sea, y por qué entonces, bueno, sí es cierto, es que como tal no lo pusieron en la encuesta, porque si recordamos, simplemente estuvimos votando por una próxima promoción que nosotros queríamos, podría ser que por mera casualidad, el que más haya recibido votos fue Fine Arts as Freddy's, y pues Sonic también recibió un chorro de votos, tampoco hay que olvidarlo, pero pues ese empaque no me late mucho que sea Sonic, yo tengo tres postulados para ese nuevo empaque, el postulado número uno, simplemente por el video de Buffet Game, me voy por los Funky Punky, puesto número dos, que si no hubiera visto su video dijera, ¿sabes qué? o sea, esto se trata de nada más ni nada menos, que una próxima promoción de Fine Arts as Freddy's, pero ya viendo el video, las comparaciones, o sea, yo le doy 60% a Fine Arts as Freddy's, y un 40% a los Funky Punky, y también otra posibilidad, que la neta esta me aterra muchísimo, que sí podría ser, y la posibilidad también es bastante alta, yo creo que también lo pondría, bueno, 60% a los Wallahs de Fine Arts as Freddy's, unos 30% a los Wallahs de Funky Punky, y unos 10% a los Wallahs de Mascotas, ¿se imaginan ustedes que la próxima promoción de Wallahs sorpresa, se trata de aquella promoción, que creo que a nadie de nosotros nos estuvo gustando, que eran así como las mascotas, una réplica de The Dog, que todo apuntaba a que iba a ser The Dog, pero al final fue como una nueva versión, como que unos aires más frescos, que de hecho, eso me lleva al siguiente punto, muchos de nosotros nos dimos cuenta, que el empaque de Wallahs sorpresa, cambió muchísimo, o sea, no simplemente el arte, que pues aquí tenemos un arte, bastante más clásico, que ya estamos bastante acostumbrados, a verlos en los Oxxos, un diseño bastante minimalista, que no tiene nada por esta zona, pero en los nuevos empaques, tienen así como bolitas, que eso me recuerda, otro empaque, que ya estuvo saliendo en los Wallahs sorpresa, y que empaque era ese, se trataba de nada más, y nada menos que, los Funky Punky, desafortunadamente no tengo ningún empaque, que me haya sobrado de esa promoción, pero o sea, yo me acuerdo gente, que tenían así como bolitas, de hecho me acuerdo tanto, porque esa promoción, la estuve busque busque en los Oxxos, fue bastante complicado de poder conseguir, y me acuerdo que cuando la vi, se me quedó bien grabada, en la memoria, en la mente, y de igual manera, por aquí te estaré poniendo una foto, de los empaques de Funky Punky, así que podría ser, como un pequeño guiño, de la próxima promoción, sin decir ningún nombre, eso está bastante locado, y bastante difícil también, poder identificar ya, una promoción, en los Wallahs sorpresa, simplemente, por el empaque, o sea, simplemente porque tenga bolitas, es decir, ¿sabes qué? como que tiene toda la pinta, a que podrían ser, promocionales, de Funky Punky, y pues creo que nos escucharon, porque al menos hasta ahorita, estábamos viendo, en fabricación, piezas, juguetes, toys, como le quieran decir, de Funky Punky, de Final Fantasy, de mascotas, de lo que sea, esa cosa, muchos dicen, que podrían ser, este personaje, en lo particular, que de hecho, como que pues, aparenta ser este personaje, pero no se alcanza a ver muy bien, porque está, todo de color amarillo, que eso me preocupa gente, o sea, espero que no hayan bajado, los estándares de calidad, en los Walas Sorpresa, porque si me estás contando, que nos va a salir, un Funky Punky Bichi, así simplemente, de color amarillo, o de color rojo, en el caso de Richie, o como le decimos aquí en el canal, en el caso de Ricky, eso me preocupa, porque, bueno, ni tanto eh, ni tanto, porque estos, eran algo así como una versión, de los youtubers, ¿no? al menos a mí, se me figuró bastante, pero si recordamos, las anteriores versiones, de los Funky Punky, estaban bichis, así que, no me parecería tan extraño, que estuviéramos viendo, la versión original, se imaginan, o sea, tuvimos, pues claramente, estos son los Funky Punky, pero lo cambiaron el nombre, por alguna extraña razón, a lo mejor, porque Funky Punky, le pertenece a Gamesa, o algo por el estilo, y le tuvieron que cambiar el nombre, por cuestiones legales, pero imagínense que ahora, si tengamos a los Funky Punky, originales, ojito, yo lo dejo sobre la mesa eh, los Funky Punky, que estaban bichis, que no eran la versión youtuber, con capuches, ni nada por el estilo, o sea, podría ser, y de hecho, esa idea me late bastante, aunque de nueva cuenta, volvemos, a los promocionales, a los juguetes, a los personajes, de FNAF, porque pues ellos, aunque aquí, bueno de hecho no, tampoco, aquí tengo una figura, que me estuvo saliendo, en una cajita misteriosa, de FNAF, que de hecho, por aquí la tengo, esperen muy pronto, el video de estas cajitas misteriosas, que se está poniendo, muy interesante, pero como les mencionaba, o sea, estas figuras, pues también están bichis, así que podría ser, se podría tratar, de pues una figura, pues en este caso, del Golden Freddy, que es toda, completamente de color amarillo, tirándole un poquito más a dorado, no me parecería, tampoco, tan descabellado, aunque también, podrían ser mascotas, porque pues también las mascotas, de hecho, voy a ir por una, se las voy a mostrar, aquí tengo, ya los conseguí, a las mascotas, o sea, también, si los ponemos a analizar, a verlos, también están bichis gente, y de hecho, muchos de nosotros, estuvimos criticando, estas figuras, porque, era publicidad engañosa, esta cosa gente, si de hecho, si se mira, o sea, como que la pintura, ya se está descalapelando, y eso, de que las tenía, turbo guardaditas, pero por alguna estrella de razón, o sea, no aguantaron el tiempo, no aguantaron ni siquiera, creo que un año, estas piezas, bueno, poquito más del año, y ya se estaban como descalapelando, si están bastante cool, pero, lastimosamente, la calidad es muy mediocre, muy feita, le pegan un mega tirote, las figuras de Plants vs Zombies, que de hecho, algo que me preocupa gente, es, de por qué rayos, no le dieron la suficiente publicidad, ni siquiera ninguna publicidad, a los Wala de Pokémon, o sea, eso es lo que me extraña bastante, nosotros nos enteramos, porque pues estamos bien al tanto, de las próximas promociones, en los Wala sorpresa, pero por alguna estrella razón, en sus redes sociales, no hubo nada, de los Wala de Pokémon, que esto es bastante extraño, porque o sea, Wala de Pokémon, si ya no se puede hacer publicidad, en los empaques, que hubiera estado glorioso, imagínense, poder ver un Pikachu, en el empaque, o sea, chinteos, en serio, leyes mexicanas, nos quitaron una gran oportunidad, de estar viendo, de poder ver, un Pokémon, imagínense, que por cada sabor, Pokémon es diferente, si como hay bastantes amarillos, bastantes cafés, bastantes también, pues un poquito dorados, rojos, o sea, la oportunidad estaba ahí, pero lamentablemente, por las leyes mexicanas, nunca lo pudimos ver, qué desgracia, sinceramente, aunque bueno, mínimo, tuvimos un empaque bastante esterizado, que de hecho estaba buscando, pero no tengo ningún Wala de Pokémon, de hecho, hay bastante escasez de esos Wala, no sé si hay mala distribución, no sé qué onda, si a lo mejor, se están vendiendo demasiado, o a lo mejor, no sé, a lo mejor, simplemente, no están llegando a mi ciudad, así como estuvieron llegando, los Wala de Plants vs Zombies, pero sí, o sea, eso me aterra bastante, de que casi no le están dando publicidad, porque o sea, quieras o no, influye bastante la publicidad, al momento de vender un producto, imagínense que el día de mañana digan, ¿saben qué? Wala Sorpresa se declara en bancarrota, por no dar la suficiente publicidad, eso está bastante preocupante también, aunque ahorita por las redes sociales, yo creo que Wala Sorpresa se está confiando, aunque, te lo digo acá de compadres, yo por ti, no me confiará tanto, Wala Sorpresa, porque, pues, tan carijo, o sea, no te queremos ver tronar, mejor sigue haciendo tu publicidad, en tus redes sociales, pega ahí un buen billete, para que, cuando estemos bajando por Facebook, nos aparezca, los Wala de Pokémon, y que de hecho, funciona bastante bien, o sea, yo, si viera eso, y no conociera a los Wala, dijera, ¿cómo que Wala de Pokémon? y ya fuera a Loxo a investigar, y pues ya me los compraría, pero si está bastante alocado, ¿qué próxima promoción podría salir? Coméntame tú, ¿qué opinas? Yo sinceramente me voy un 60% con una promoción de Pineapps as Freddy's, un 30% con una promoción de los Funky Punky, que también es bastante probable, y un 10% con una promoción de mascotas, vamos a ver qué porcentaje se acerca más a la realidad, que ya falta bastante poco para que empiecen a salir, o sea, si ya está en distribución, no les parezca extraño que el día de mañana, una persona random en México, o a lo mejor un YouTuber grande, a lo mejor tenga la suficiente suerte que vaya a su box, y se los encuentre, o sea, que sean los primeros en encontrarse, tomen en cuenta que en algún momento, debe haber una primera persona, que se tope con los primeros Wala, de la nueva presentación, de la nueva versión, así que ya sabes, si te encantó este videazo, hablando de las posibles promociones, que están más fuertes en los Wala sorpresa, suscríbete en la parte de abajo, que esto en verdad me ayuda, y no muchísimas seguir trayendo más videos como este, sin más que decir, yo me despido gente, los veo en un próximo video, viendo a ver si ya tenemos más información, de la próxima producción de Wala sorpresa, yo me despido con mi mascota, adiós.